El director David Holguín Desde hace dos años la dirección de transportes da la oportunidad de trabajo a hombres y mujeres que quieran aplicar las pruebas para certificarse como conductor del autobús de la ruta troncal. Sin embargo no todos culminan los exámenes porque son sometidos a pruebas rigurosas por la responsabilidad que conlleva el traslado de pasajeros. Te puede interesar, fue a una fiesta y 19 días después hayan cadáver de Abraham, estudiante de UNAM. Nosotros desde hace dos años hemos abierto la puerta a todos, se les contrata con un sueldo y finalmente si pasan todos los exámenes se gradúan director de transporte. A lo largo de esta capacitación, han encontrado buenos elementos, tanto hombres como mujeres y para los cursos que iniciaron hace cuatro semanas, se acercaron etnias de la Sierra Tarahumara para solicitar la preparación inicial. Te puede interesar, el sol ya no brilla. Luis Miguel decepciona a fans en concierto dentro de este nuevo grupo, destacan dos mujeres rarámuris quienes sorprendieron en los primeros exámenes por su destreza al volante. Las damas ya habían manejado camiones troceros en la Sierra Tarahumara. Los chóferes de un autobús de pasajeros, trabajan siempre bajo presión y tienen que resolver situaciones difíciles como el tráfico pesado en horas pico y buscar rutas cuando existe un bloqueo, fue necesario pasar todo el curso. Las cursantes manifiestan que la gente que viene de la Sierra Tarahumara, no solo pueden trabajar como trabajadores domésticas, demandaderos, jardinería o albañilería puesto que también pueden desempeñar labores como conductoras de transporte y por ello hacen la capacitación para ver si cumplen con todos los requisitos. ¿Te puede interesar qué fue lo más buscado en Google por los mexicanos en 2018? Finalmente y luego de dos meses de pruebas, lograron acreditar el curso y se convertirán en operadoras del Vive Bus. La dirección de transporte, además debe de cumplir con los requisitos que pone la aseguradora, con quien negociaron un precio más bajo de cada póliza en comparación a las que tenía la administración pasada. La aseguradora nos dio un precio más bajo por cada unidad de transporte de la ruta troncal como los exámenes antidopin, la circulación única y exclusivamente en los carriles confinados, respetar los semáforos que tiene el transporte, la capacitación a todos los choferes e incluso que todos tengan la preparatoria terminada. ¡Suscríbete al canal!